Hola. Pues muy buenas tardes por mi parte y muchas gracias por invitarme a San Sebastián por parte del ayuntamiento de varios departamentos del ayuntamiento han conseguido una cooperación entre varias secciones que ya es una primera aplicación del modelo y gracias a invitarme a esta sala simbólica ha experimentado una conversión funcional que puede servir de modelo para otros casinos un casino se ha convertido en un espacio político abierto para el debate democrático y ojalá esto ocurra con todos los casinos del mundo incluyendo el gran casino que consiste en los mercados financieros internacionales ojalá se conviertan en un espacio político democrático esto es uno de los objetivos del movimiento bien, pues hablar sobre un modelo alternativo no se hace todos los días cada cuantos años, cada cuantas décadas cambiamos el modelo económico a lo mejor esto es un evento de envergadura histórica que tenemos por delante y todavía no lo sabemos ni siquiera desde la perspectiva de los que han iniciado el proceso de la economía del bien común porque iniciamos este proceso hace un poco más de dos años es muy joven es recién nacido el proceso pero aún así la semana pasada el nuevo gobierno de la región de Salzburgo yo nací en Salzburgo Salzburgo tiene más o menos el mismo tamaño que San Sebastián y la región de Salzburgo tiene más o menos bueno, es comparable un poco más pequeño que el País Vasco de la región eosquera y el gobierno de la región de Salzburgo ha adoptado en su programa del nuevo gobierno la promoción de la economía del bien común en las empresas esto después de tan solo dos años de existencia nos parece un éxito pues muy notable porque la idea de la estrategia era de empezar más pequeño empezar en cada persona en cada corazón empezar en cada empresa y empezar con los municipios y ya una región adopta la economía del bien común en su programa de gobierno igual se repite esto en el País Vasco otras comunidades autónomas de España en otros países ojalá yo creo que ya es hora de que el cambio se efectúe porque esto no solamente se anhela en países en plena crisis como España o Grecia o Irlanda sino también en los países que se supone que están menos afectados por la crisis Austria-Alemania el paro juvenil en Austria está alrededor del 6% y aún así una encuesta ha tenido como resultado en Austria a la pregunta desea usted un orden económico alternativo al presente en Alemania en Alemania el 88% de los encuestados ha contestado que sí y en Austria el 90% de las personas encuestadas o sea parece que realmente ha venido la hora de cambiar el modelo la crisis no solamente es una crisis material en cuanto a paro y pobreza y exclusión y escasez económica sino es de igual manera una crisis inmaterial de valores en primer lugar de sentido y de la democracia y la economía en común ofrece ampliar la imagen de la economía saltar otro libro que acaba de salir salvemos del euro si le interesa podemos luego en el debate hablar también sobre la crisis del euro pero ahora vamos a ir directamente a la alternativa de modelo y enmarcar inscribir la actividad económica en sus contextos mayores que es la sociedad humana y los ecosistemas del planeta hace falta reconectar la economía con esos contextos mayores con la ética de las sociedades humanas y con los límites ecológicos del planeta que de momento no está integrado en el pensamiento económico de forma suficiente el dinero y el sector financiero que debería ser solamente un instrumento una herramienta de la actividad económica se ha convertido en el objetivo en el fin de la actividad económica y esto es una perversión total igual que lo que ha ocurrido en las universidades aquí no habla un economista yo si soy profesor en la universidad de economía de Viena pero no soy economista ni micro ni macro si me intereso mucho por los asuntos económicos pero nunca estudié ni un semestre de ciencias económicas porque la perspectiva que se da en las universidades por lo menos en Austria para mí era demasiado estrecha yo quería estudiar ciencias universales o sea la imagen más amplia posible universidad lo promete que promete la universidad en la universidad se esconde la palabra universo y universo se compone de unum y versum en latín y quiere decir un solo verso una sola canción un todo coherente y eso me interesaba que es el todo coherente y como funciona como lo puedo entender como lo puedo reconocer como lo puedo calar que es lo que contiene el mundo en su más íntimo preguntó Goethe por eso iba pero las universidades no ofrecían esas ciencias universales solamente ofrecían partes del todo por eso se tendrían que renombrar en multiversidades o poliversidades y en en perversidades porque ya no se puede aprender el todo sino solamente partes del todo y una parte del todo muy pequeña es la ciencia económica demasiado estrecha por lo tanto aburrido y también peligroso porque se está estrechando cada vez más y se está desprendiendo del contexto social ecológico y ético mayor la ciencia económica nació hace 250 años y se desprendió de la filosofía moral porque entonces todavía era una unión la ética y la economía y hace unos 50 años un satírico austríaco pues contó un chiste contó que un estudiante lo había preguntado pero señor satírico que que debo estudiar y le dio le volvió la palabra qué es lo que más te interesa por qué arde tu corazón y contestó pues ética económica pues ahí sí te tienes que decidir chico y este chiste hace 300 años todavía no funcionaba porque todavía era una unión lo ético y lo económico y yo creo que esta es esta es la senda este es el camino por el cual deberíamos ir reunir reconciliar lo económico con lo ético con lo social y con lo ecológico una visión holística de la economía tanto en la teoría como en la práctica en las empresas y en los luego ya no casinos sino bancos orientados al bien común y el dinero solamente debería ser un instrumento un medio de la actividad económico y no el fin pero ahí empiezan las contradicciones cuando yo pregunto en los colegios comerciales los quinceañeros los de dieciocho años cuál es el objetivo de la actividad económica en todos los colegios no importa que sea España Austria Alemania contestan pues el beneficio el dinero el dinero el beneficio el beneficio el beneficio el dinero y yo pregunto pues ¿dónde pone eso? pues así lo aprendemos pero ¿a qué textos a qué documentos a qué pensadores se refieren aquellos que os enseñan esto? ni idea una inconsciencia absoluta y total yo me haré en las constituciones y las constituciones aquellas que dicen algo concreto acerca del objetivo de la economía todas las constituciones dicen que el objetivo de la economía es el bien común no solamente la constitución de Bavaria todas las constituciones de países democráticos que nos cuentan algo concreto acerca de los objetivos de la economía dicen lo mismo la italiana dice que por un lado si la iniciativa privada está protegida por la constitución pero encuentra sus límites en cuanto esta actividad económica privada dañaría la comunidad y para ser más preciso todavía tanto la actividad económica pública como la privada debe de estar orientadas al bien común no ha encontrado ninguna constitución de un país democrático que dijera que el objetivo de la economía sea el dinero el beneficio o el crecimiento del capital ninguna constitución lo dice la mayoría de las constituciones son un poco más generales y repiten el mismo objetivo el bien común pero como el objetivo máximo del estado democrático un ejemplo es la constitución de España su objetivo es promover el bien de quienes integran la nación o sea el bien común lo mismo con la constitución de Estados Unidos por ejemplo habla literalmente de la justicia pero también del general welfare cuál es la mejor traducción yo creo que el bien común y las constituciones no nos cuentan nada nuevo no es ninguna lección de las guerras mundiales del siglo XX o de la gran depresión de los años 30 del siglo pasado sino esta prioridad el objetivo de la economía es el bien común y el dinero solamente es el medio de la actividad económica tiene una tradición absolutamente constante desde los inicios del pensamiento occidental nunca ha sido al revés por eso es muy sorprendente que hoy día mucha gente cree el contrario que el capital el crecimiento del capital el beneficio financiero de la empresa o el dinero sean los fines de la actividad económica nosotros no estamos aquí para proponer nada nuevo sino para recordar lo que siempre se ha pensado y lo que está en los textos más prominentes de las democracias de este mundo solo recordamos lo que ya existe pero nos hemos desviado un poco de este camino no toda la economía no todas las empresas aquí en el País Vasco tenemos una tradición de la economía social y cooperativa muy fuerte y muy arraigada es una señal muy vital de que otros valores pueden prevalecer en economías locales y regionales pero la tendencia ¿cuál es? la tendencia en la economía globalizada en el capitalismo global es otra y nosotros proponemos que volvamos al camino correcto que comparte la mayoría de la humanidad lo digo conscientemente la mayoría de la humanidad humanidad comparte otros valores de los cuales se están viviendo hoy día de forma cada vez más desidivida en los mercados globalizados y especialmente en los casinos financieros y estos señores y estas señoras son los los primeros 15 empresarios y empresarias austríacos que dieron el impulso para que se inicie el movimiento de la economía en común no fui yo sino fueron ellos ellos habían leído un libro mío que versa sobre los valores de la economía y la contradicción de los valores que estamos observando por un lado en los mercados globalizados capitalistas y por otro lado los valores relacionales que estamos aspirando en nuestras relaciones humanas cotidianas y aquí se está abriendo una brecha ética cada día más amplia y a qué se debe esta brecha pues nuestro análisis es que esta brecha ética se debe al orden económico actual en cuyo base en cuyos cimientos observamos dos reglas del juego principales que son afán de lucro y competencia afán de lucro como la meta principal la más importante de los actores económicos las empresas y competencia como la forma de relacionarse en los mercados predominante tampoco la única pero la predominante y la consecuencia de estas dos reglas del juego legales estamos hablando del orden económico legal es que en los mercados se vivan porque se fomentan otros valores distintos a aquellos que permiten florecer relaciones humanas quiero preguntárselo ¿cuáles son los valores según su experiencia que permiten florecer relaciones humanas? díganlo por favor confianza generosidad respeto solidaridad igualdad justicia dignidad amor democracia cooperación 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 solidaridad solidaridad dignidad humana empatía somos muchos pero escuchamos muy bien dignidad humana perdón dignidad humana dignidad ya hemos escuchado honestidad unidad diversidad unidad coherencia coraje diálogo 17 muy bien 17 valores que hemos escuchado ha escuchado alguien un valor con que no comparte un no interior yo no estoy de acuerdo de que este valor que acabo de escuchar contribuye a que las relaciones humanas funcionen sí perdón humildad humildad hemos escuchado humildad vale pues una contradicción un no otro no ningún otro no solo un solo una contra está muy bien está muy bien pero 17 valores y con 16 estamos de acuerdo todos eso es estatísticamente es imposible aquí ¿cuántas personas están en la sala? 250 ¿pero Christian estás en el Calerro? ¿perdón? no eso eso lo pensaba la gente en Austria eso lo pensaba la gente en el norte de Alemania eso lo piensa la gente en Inglaterra eso lo piensa la gente en todos los lugares pero en todos los lugares la gente enumera los mismos valores y tenemos estudios globales que indican que en todo el mundo la gente cree en los mismos valores relacionales o sea es una ética global por no decir universal esto lo dicen estudios no solamente de ciencias sociales sino también de las ciencias naturales sabemos hoy que el florecer el funcionamiento de las relaciones humanas es aquello que más hace rendir a las personas que nos conduce al mayor rendimiento eso es muy importante para los economistas y que también es uno de los factores que más fomenta la felicidad humana esto lo dicen las dicen las ciencias naturales la neurobiología por ejemplo y como tenemos coincidencia con las investigaciones empíricas de las ciencias contemporáneas y lo que dice la gente en cualquier sala no solamente en la izquierda pues nosotros proponemos que que recompensemos y que fomentemos a través de las reglas políticas el florecer de las relaciones humanas en todos los ámbitos de la convivencia incluyendo y no excluyendo la economía y los mercados comprobemos eso afán de lucro y competencia estas son las reglas del juego adecuadas como para hacer florecer las relaciones humanas según su experiencia cuáles son los compartamientos y los valores provocadas reforzadas de forma sistémica y a lo mejor incluso recompensadas por afán de lucro y competencia qué valores y comportamientos abuso desigualdad egoismo codicia envidia el vicio la explotación capital privado individualismo avaricia capital privado esclavitud cuántos más alto explotación cuántos pecados capitales hay los primeros diez de los primeros diez ha escuchado un valor que también se ha enumerado antes en la primera pregunta ninguno no hay ninguna coincidencia entre estas dos esferas éticas de las relaciones y de los mercados ha escuchado un valor positivo de los diez ninguno pues este balance es muy negativo ¿no? porque si estas son las reglas del juego legales que rigen el comportamiento económico pues por lo menos la mayoría de los valores fomentados suscitados por las reglas legales deberían ser positivos deberían ser virtudes humanas y no vicios humanos o sea ahora estamos fomentando debilidad humanas a través de la proclamación de los mercados a través del orden económico legal y eso no creo que sea inteligente eso no creamos que sea sabio y por eso proponemos cambiar esas reglas cambiar afán de lucro como la meta principal por contribución al bien común que no es nada nuevo sino ya está conforme con las constituciones a diferencia de afán de lucro como objetivo no está legitimado por ninguna constitución del mundo y el fomento de la cooperación en vez de la recompensa de la competencia esto a lo mejor es lo segundo a lo mejor causa cierta irritación porque por lo menos en las ciencias económicas aprendemos que la competencia es muy buena por no decir maravillosa porque la competencia causa la innovación la fuerza innovadora en los mercados y alicia el rendimiento económico e innovación rendimiento esto es nuestro bienestar inaudito en la historia de la economía así se aprende todavía en todas las facultades de economía en el mainstream no es lo único que se aprende pero en el mainstream esto se sigue aprendiendo y esto no está comprobado científicamente por mucho que los más famosos teóricos del pensamiento económico nos lo cuenten y lo repitan el señor Hayek es uno de los de los pensadores económicos que han recibido el premio Nobel aunque el premio Nobel para la economía no existe el premio Nobel solamente existe para ciencias naturales y explícitamente no existe para ciencias sociales porque las ciencias sociales solamente estamos operando con conjeturas subjetivas y aunque construyamos modelos matemáticos por encima de conjeturas subjetivas los resultados de nuestros modelos matemáticos solamente pueden comprobar lo que lo que suponemos al principio del modelo y por lo tanto los resultados no pueden ser leyes naturales y por eso por lo cual no existe el premio Nobel para las ciencias económicas fue una decisión muy consciente de Alfred Nobel si existe un premio que ha recibido el señor Hayek pero no es el premio Nobel es otra historia aparte pero es importante porque a veces a los economistas se les ve como si fuesen físicos y sus afirmaciones parecen leyes naturales pero no lo son es una mera afirmación y yo pregunté si el señor Hayek puede enseñar por favor el estudio empírico cuya conclusión es esta no hay ningún estudio o por parte del señor Hayek es una mera afirmación y lo penoso para este compatriota es que existen más de 500 estudios con la pregunta ¿cuál es el método más eficaz que conocemos en el sentido de que qué método qué estrategia nos motiva de forma más fuerte y nos conduce al máximo rendimiento? y de los 500 estudios que se han evaluado a través de meta estudios el 87% de los estudios con resultados claros tiene el resultado de que no es la competencia sino la cooperación pero son estudios no de la de los economistas sino de la pedagogía de la psicología social de la teoría del juego o de la neurobiología o sea otras disciplinas ajenas de la economía que no hace este tipo de estudios porque ya sabe cuál es el caso y también se ha estudiado por qué la cooperación motiva de forma más fuerte a los seres humanos y la respuesta científica es que la cooperación se define que tú y yo tenemos la misma meta quiere decir si tú tienes éxito yo lo tengo también y esto es un orden del juego o un orden económico que permite florecer las relaciones con mayor probabilidad que la competencia que se define la consecución de nuestras metas se excluye si tú ganas yo pierdo y si yo tengo éxito tú fracasas si yo gano una parte del mercado alguien tiene que perder una parte del mercado no puede ser de otra forma y esto es un orden del juego un orden económico que no imposibilita que las relaciones florezcan pero lo hace mucho menos probable y como sabemos ya de las ciencias naturales que el florecimiento de las relaciones es lo que más fuertemente nos motiva y nos conduce al rendimiento de los seres humanos ahora entendemos por qué la cooperación nos hace rendir más que la competencia la competencia también nos hace rendir ningún estudio dice que la competencia no nos motive si nos motive por supuesto pero de otra forma y sabe cuál es el factor motivador más importante y fuerte en la competencia qué mecanismo psicológico nos hace rendir más que cualquier otro mecanismo psicológico en la competencia el miedo dice la psicología contemporánea y no está controvertido el factor motivante más fuerte dentro de la competencia es el miedo y nosotros no creemos que sea inteligente y sabio que tratemos de motivarnos a través del miedo sistémicamente y si tenemos la suerte de saber a través de la ciencia que la cooperación no solamente nos motiva más fuerte que la competencia sino también de forma más humana pues no quedan muchos argumentos a favor de que construyamos la economía acerca de la competencia sino acerca de cooperación y esto lo digo porque si no lo digo no se entiende porque proponemos cambiar el fomento de la competencia a través de la competencia de la cooperación está tiene su legitimación científica pero también lo voy a vivir en la vida cotidiana y el cálculo es que estas reglas del juego inciten y fomenten y conduzcan a los actores económicos en otra dirección ética que estas reglas del juego estas reglas del juego hacen que si los actores económicos viven las debilidades humanas tengan éxito no vamos a erradicar las debilidades del ser humano no vamos no podemos derogar el egoísmo ni lo ni lo entendamos pero lo que si podemos cambiar es proponemos ya no recompensarlo sino las empresas que se comportan de forma egoista antisocial irresponsable pues y desconsideradas pues que fracasen mientras que cuanto más cooperativas solidarias empáticas ecológicas y democráticas las empresas se organizan y se comporten procuramos que más éxito tengan esta es la tercera y última contradicción que proponemos resolver la contradicción de la actual noción de éxito económico y de una noción de éxito económico un poco más lógica que la actual hoy como medimos el éxito económico en los dos grandes niveles de la economía la economía nacional el nivel macro y el nivel micro de la empresa individual cuáles son los indicadores de éxito destacados que estamos practicando hoy en la empresa el beneficio y en la economía nacional el PIB y que tienen en común el lucro el lucro sí un poco más concreto el crecimiento sí el el consumo el dinero el dinero el dinero la unidad de medición es el dinero y vuelvo al principio el dinero es el objetivo de la actividad económica no el dinero es el medio de la actividad económica y ahora la pregunta decisiva debemos medir de forma inteligente el éxito de un proyecto a lo largo de los medios o a lo largo de los objetivos yo creo que a lo largo de los objetivos por lo menos a mí no me consta ningún proyecto en todo el mundo que trate de medir su éxito a lo largo de la acumulación de los medios es la granja más exitosa es aquella que tiene la mayor cantidad de tractores en el garaje no hay ningún proyecto en todo el mundo que trate de medir su éxito a lo largo de los objetivos sí hay uno la economía es el único y es un error metodológico y nosotros proponemos resolver esa tercera y última contradicción dejando de tratar de medir el éxito económico a lo largo de los medios y pasar a medir el éxito económico a lo largo de los objetivos y si las constituciones están de acuerdo que el objetivo es el bien común pues el éxito de una economía nacional se debería se podría medir con algo como un producto el bien común y el éxito de la empresa con su contribución al bien común vamos a ser más operacionales más operativos el producto del bien común todavía no existe pero hay una búsqueda bastante dinámica desde las Naciones Unidas pasando por Francia a Alemania una comisión del parlamento hasta el Estado de Pután en el Estado de Pután están midiendo la felicidad nacional bruta y algunos economistas dicen pues la felicidad no se puede medir olvídenlo en vez de qué en vez de pensar en vez de preguntar el qué cuéntanos qué están haciendo en el Pután pues en el Pután están preguntando una vez al año a seis mil lugares acerca de todos los aspectos de calidad de vida cómo es su sueño qué tal está de salud le va mejor que el año pasado cómo le hará a sus hijos algún día mejor que a usted confía de sus vecinos cómo está el bosque el aire el río el ganado en el pasto tiene una vez al día tiempo para recrearse echarse una siestilla rezar o meditar son 133 preguntas es mucho parece que gozan de bienestar de tiempo en el Pután pero la idea no es traspasar esta práctica directamente al país vasco o a España o a Austria sino en los municipios de bien común asamblearnos los ciudadanos libres y razonables y definir entre nosotros los 20 factores de calidad de vida más importantes y relevantes para nosotros y así vamos componiendo los índices de calidad de vida municipales o los índices de bien común municipal y estos los mediremos una vez al año y entonces sabemos si nos va mejor o peor que el año pasado según nuestros criterios más relevantes y estos índices de bien común municipales pueden servir de precursores para el posterior producto del bien común que medirá el éxito de una economía nacional según las prioridades más importantes de un pueblo soberano el producto del bien común si crece sabemos que la huella ecológica se está disminuyendo por fin si crece sabemos que el paro disminuye sabemos que la exclusión y la pobreza merman sabemos que la brecha entre los ingresos de hombres o mujeres y el reparto del poder entre los géneros está disminuyendo si no el producto del bien común caería según nuestras prioridades según nuestros valores según nuestras necesidades y la contribución de una sola empresa al bien común al máximo bien común ya la estamos practicando hemos desarrollado la herramienta de medir la contribución de una empresa al bien común a través de un llamado balance del bien común que ya están aplicando unas 400 empresas en cinco países europeos que son España Italia Suiza Alemania Austria después de dos años y el balance del bien común mide en qué grado una empresa vive ciertos valores fundamentales en la franja horizontal reconocen valores fundamentales ampliamente compartidos no son valores nuevos sino son los valores constitucionales más frecuentes de países democráticos o sea de nuevo no proponemos nada nuevo sino solamente invitamos a todos nosotros que tomemos por fin en serio lo que ya está en las constituciones y ya está compartido por todos nosotros no es que se sorprender que esto no se viva en la economía si nadie pregunta el vivir de estos valores a las empresas si nadie mide el vivir de estos valores en las empresas y ni mucho menos si no recompensamos el vivir de estos valores de aquellas empresas que los viven de forma más auténtica y vital que otras empresas que pasan totalmente de estos valores esta es la propuesta cuanto más auténticamente las empresas viven estos valores pues mejor debe ser en un primer paso su resultado del balance del bien común quiere decir si el producto realmente tiene sentido si se produce de forma ecológica si las condiciones laborales son humanas si se reparten de forma justa los ingresos si se tratan igual a hombres y mujeres si se integran a desaventajados y si se toman de forma democrática las decisiones cada empresa puede recibir un mayor o menor resultado del balance del bien común y este podríamos indicar en todos los productos al lado del código de barras con un semaforito del bien común en uno de estos cinco colores por ejemplo y el consumidor rápido tiene en un segundo una estimación muy clara acerca del comportamiento ético de la empresa si lo quiero saber en detalle puedo pasar con mi móvil acerca del código de barras o del semaforito y en la pantalla del móvil pues tengo toda la información del balance del bien común de la empresa que quiero sacar o por internet o por otras vías de esta forma ya en la primera fase cuando esto todavía no es legalmente vinculante los consumidores pueden invitar a las empresas a comportarse de forma más ética en un segundo paso el legislador porque todos nosotros no solamente somos consumidores sino también somos ciudadanos soberanos y libres y podemos reescribir las reglas del juego de la economía esa es la democracia en la economía y podríamos determinar que según el resultado del balance del bien común pues apliquemos un trato diferenciado a las empresas en el sentido de tratar igual a las empresas que se comportan de forma igual y tratar de forma diferenciada a empresas que se comportan de forma diferenciada por ejemplo si una empresa cumple con todos los valores de la constitución si es muy fiel con la constitución ya no paga IVA en sus productos y servicios mientras que aquellas empresas que pasan que son pasotas éticas pues pagan un IVA de hasta el 100% vaya diferencia en el precio para los consumidores las empresas que cumplen con todos los valores comercio libre internacional pero a medida que que pasan de los valores constitucionales pues aumentan los los aranceles en en el comercio internacional de forma que ya no ya no sería rentable deslocalizar la producción por ejemplo a China solamente porque en China yo puedo tratar de forma irrespetuosa a las personas y al medio ambiente y así sucesivamente en la compra y contratación pública el ayuntamiento de Donostia puede puede decidir pues en la compra pública miramos primero al balance bien común las empresas con un resultado rojo no hace falta ni que se presenten mientras que en las demás pues también echamos un segundo vistazo al precio y conjuntamente esto solamente son ejemplos y totalmente conforme con una economía de mercado conseguimos resolver la última perversión que es aquella la perversión de que hoy los productos éticos responsables sostenibles regionales en toda regla no siempre pero en toda regla son más caros que los productos no éticos eso es una perversión porque ¿quién va a tener más éxito? y por eso hace falta invertir esta relación de precios para que los productos sostenibles y éticos sean más económicos para los consumidores y entonces las empresas no éticas van a desaparecer de los mercados y por fin la economía de mercado será eficaz en el sentido de que conforme con los valores de la sociedad y las constituciones pues este es el núcleo de la economía del bien común me quedan pocos minutos cinco minutos me quedan pues no voy a profundizar en en la totalidad de los elementos legales clave de la economía del bien común que son 20 o sea el modelo entre comillas entre comillas es completo y eso era la intención para tener un argumento en manos si nos cuentan si tú criticas el sistema capitalista eres comunista pues pues no hay una tercera día pero para que entren en el debate los que afirman esto pues el modelo tiene que ser completo por otra parte un modelo completo es antidemocrático porque ¿quién lo ha inventado? ¿quién lo ha definido? y por eso nosotros con plena conciencia no reivindicamos que se implemente el modelo de la economía del bien común que solo es un estado de debate y la única reivindicación que tiene el movimiento internacional de la economía del bien común es que se debatan de forma democrática desde abajo en las asambleas municipales democráticas los 20 elementos fundamentales de un orden económico no importa cuál sea el resultado esa es la única reivindicación pero que sí se debata de forma democrática el orden económico y que se decida de forma democrática el orden económico en un primer en una primera fase en los municipios en las regiones y después después de haberse creado una conciencia doble primero la conciencia de que el actual orden económico no está de acuerdo con nuestras necesidades y con nuestros valores y segundo somos nosotros el pueblo soberano libre que lo puede cambiar porque el parlamento no lo va a hacer el gobierno no lo va a hacer la Unión Europea no lo va a hacer la Organización Mundial de Comercio no lo va a hacer si alguien lo va a hacer seremos nosotros es el mensaje más importante y la única reivindicación es que nos auto empoderemos nosotros y reescribamos la constitución económica de forma democrática por primera vez en la historia los resultados pueden ser semejantes a nuestras propuestas o pueden ser diferentes solo para que tengan una idea nosotros proponemos que el beneficio financiero solamente debe ser una herramienta de la actividad empresarial y estos usos ya no deben ser permitidos inversiones financieras con los beneficios empresariales el canibalismo intraempresarial la distribución de beneficios a personas que no trabajan en las empresas donaciones a partidos políticos pero estos son solamente inspiraciones para el debate democrático y el resultado debe ser un resultado democrático la banca democrática solo es un modelo pero también es una práctica porque en Austria ahora estamos fundando un banco democrático y esto esto es el último elemento que voy a contar porque no tenemos el tiempo de jugarlo además somos demasiados para jugar en poco tiempo pero puedo contar de un juego que he jugado con casi 50.000 personas en muchos países de Europa y lo pueden jugar aquí en San Sebastián igual si se crea un grupo regional ya existe lo vamos a ver después y con este grupo pueden organizar una asamblea económica municipal y jugar este juego y la pregunta de este juego que se llama democracia es debe de haber desigualdad ilimitada en la renta el resultado que la mayoría de la aplastante mayoría dice que no la aplastante mayoría de las personas en toda Europa también dice que no si alguien propone igualdad total una parte de la población está a favor pero la mayoría está en contra entonces que más opciones hay hay una infinitud de opciones porque podríamos limitar los ingresos máximos dos veces los ingresos mínimos tres veces cinco veces diez veces veinte veces cincuenta veces cien veces mil veces y el juego reside en que todo el mundo puede hacer una propuesta y se votan todas las propuestas y adivinen que propuesta gana en el 90% de todos los juegos en el 90% de todos los juegos gana el factor diez como como factor entre los ingresos máximos legales y el salario mínimo legal no debe ser más de diez veces el ingreso máximo el salario mínimo esto es el resultado del juego o sea un primer saboreo de la convención económica y esto es la realidad y para esto deben servir estas asambleas democráticas municipales para darnos cuenta de esa discrepancia abismal entre nuestros valores nuestras necesidades mayoritarias y la realidad bien termino con con una mirada al estado del proceso es un minuto ya ya está en dos años y medio se han atrevido mil doscientos setenta empresas de dieciocho países y en cinco países ya están operando quiere decir implementando el balance del bien común también en España son varias docenas de empresas desde el País Vasco hasta las Islas Canarias que están implementando ya el balance del bien común ya tenemos una larga serie de municipios que han ya que están interesadas en convertirse en municipios del bien común esto es una invitación cordial al ayuntamiento de San Sebastián y a la ciudadanía de Donostia de convertirse en un municipio del bien común podemos aclarar en el debate qué quiere decir eso más concretamente pero puedo contar que ya existen incluso por decisión formal los primeros no solamente municipios sino también la primera región del bien común y tercero universidades tenemos varias docenas de universidades que ya están integrando la mil bien común y otras alternativas no es la única hay muchas en la enseñanza en la investigación y en la aplicación una primera universidad de Suiza ha hecho ya su propio balance del bien común y estas estrategias operativas de implementación convergen en los grupos regionales que llamamos campos de energía de momento hay unos 100 campos de energía en el país vasco hay un campo regional que nos va a presentar en el debate Tomás de aquí y creo que tres pero tú lo vas a contar como está el caso en el país vasco y formalmente somos una asociación y como ya se está está creciendo en muchas ciudades y muchas regiones estamos ya fundando una confederación internacional que será pues la madre de todas estas asociaciones y este día es el final pues los los roles en los que todo el mundo puede participar son muy distintos tenemos consultores auditores redactores conferenciantes emisarios más prominentes coordinadores científicos artistas y mucho más y una vez al año las empresas pioneras presentan sus balances del bien común que ahora las primeras ya están integrando el balance financiero con el balance del bien común en las ruedas de prensa internacionales pero descentrales del balance del bien común al público este año ha sido la segunda conferencia internacional y ha tenido un lugar en 13 ciudades en 4 países esto es Italia esto es España ya hay talleres mañana vamos a ver dos talleres uno aquí en San Sebastián otro en la Universidad de Mondragón esto es Bavaria en el campo de energía de Bavaria hay de todo hay por ejemplo un 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 los primeros informes incluyendo informes en castellano pueden encontrar en nuestra página web y esta es el último fue yo es nuestra estrategia la estrategia desde abajo hacia arriba ofreciendo una herramienta muy concreta de participación a las unidades más pequeñas de la sociedad a cada persona individual a cada empresa a cada municipio y a cada a cada institución de enseñanza les agradezco mucho su atención y me hace ilusión intercambiar ahora pensamientos reflexiones críticas y propuestas gracias aplausos